La participación de los presidentes de Chile y de Argentina, así como de más de 20 representantes de nivel ministerial de varias naciones latinoamericanas en el foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional que se celebró el 14 y el 15 de mayo en Beijing, demuestra la voluntad y la disposición del continente para incorporarse a esta iniciativa y buscar oportunidades de cooperación amparándose en ella. Según la opinión de la experta colombiana Diana Andrea Gómez, Colombia no debe quedarse atrás. Desde la clausura del primer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional ha pasado un mes. Sin embargo, siguen las respuestas entusiastas. Hoy voy a visitar a la directora ejecutiva de la Organización para el Fomento de Relaciones Colombia-China, doctora Diana Andrea Gómez. Ella va a compartir con nosotros sus opiniones sobre esta iniciativa. Diana Andrea Gómez, doctora de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, se dedica a las investigaciones de las relaciones entre China y Colombia desde hace muchos años. En septiembre de 2013, el presidente de China, Xi Jinping, introdujo el concepto de la Franja Económica de la Ruta de la Seda durante su visita a Kazajistán. Desde entonces, Gómez ha prestado mucha atención a esta iniciativa. Para ella, el primer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional fue un éxito. Creo que el principal logro de China con esta iniciativa es abrazar el mundo. Es tener un papel dinámico, activo y protagónico en la globalización. Es muy difícil encontrar un parangón, algo que se le parezca en términos de la dimensión que tiene y de las implicaciones para el resto del mundo. La directora ejecutiva de la Organización para el Fomento de las Relaciones entre Colombia y China destaca la idea de Xi Jinping de convertir la iniciativa de la Franja y la Ruta en un proyecto de paz, prosperidad, apertura, innovación y conexión de diferentes civilizaciones. América Latina y China tienen amplias perspectivas de cooperación, por ejemplo, en el campo de la construcción de infraestructuras. En América Latina nos hace mucha falta también mejorar las obras de infraestructura en general. En este sentido América Latina es una gran fuente, digamos un escenario importante para la integración. Tenemos productos que muchos otros países no tienen, pero es importante que veamos cómo podemos integrarnos, en qué áreas, de qué manera lo podemos hacer. Y para eso necesitamos estar mucho más enterados de todo lo que viene sucediendo con China y todo el proceso de la nueva ruta de la seda para establecer esos vínculos.